Nos encontramos en la ex Hacienda Rontoy, a 3 kilómetros del lado este del río Guaura. La Hacienda Rontoy, lugar espacioso y de bella arquitectura española, se hizo famosa cuando fue elegida para filmarse la película peruana mexicana Seguiré tus pasos, que fue protagonizada por el fraile franciscano José de Guadalupe Mojica, que se estrenó en 1966, con la finalidad de mostrar la belleza de esta hacienda, la cual trajo interés público. Es interesante observar todavía de pie la abandonada y vieja construcción, donde funcionaba la planta desmontadora de algodón, y otras construcciones antiguas de la hacienda, como la Casona del Capataz, Pero no todos estos edificios antiguos se encuentran deshabitados, que ahora necesitan restauración para así poder seguir conservando este lugar, con sus áreas verdes que antes llamaba la atención de los visitantes. La Hacienda Rontoy, de la Hacienda Rontoy, de la Hacienda Rontoy, Nos encontramos con un poblador llamado Francisco Durán Garcilaso que nos guió y ayudó a ubicar al gerente de la cooperativa de Rontoy. Bueno, me encuentro aquí con el señor Juvenal Rodríguez Ordóñez, quien es el encargado de la cooperativa Rontoy. Bueno, mensualmente pongo el emperto de unos 150, más o menos, principalmente vienen alumnos, alumnos de la universidad y de los colegios. ¿Se está llevando alguna campaña para la restauración de la hacienda ya que vemos que está en mal estado? No, sí, bueno, el consejo estuvo apoyando, pero ahora ya ha dejado de lado el apoyo que hiciera, o sea, semanalmente venía a hacer la limpieza en la parte de arriba. Y ahora ya ha dejado, no sé a qué se debe que lo ha dejado, porque el consejo es el que envía acá, como tiene su oficina allá en Guaura, envía a las zonas donde son turistas para que vengan a visitar y ahora ha dejado el apoyo. No, no, vamos a recorrer para que nos dé el apoyo. Siempre venía, cada semana venía a hacer la limpieza. ¿Y de qué manera la Municipalidad de Guaura está contribuyendo para la limpieza de las áreas verdes y para la restauración de la hacienda? Para la limpieza, pero se envía gente, sus vivos trabajadores que tienen, hagan la limpieza, arreglen el jardín y los rías también. Pero ahorita nosotros hemos ido y está en mal estado. No, 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 no. No sé si, como acá tenemos el entendiente de gobernador y la asociación de pobladores de, hay una, una dirigencia de la asociación de pobladores, de, asociación de viviendas de Rontoy. Esos son los que se encargan para que se necesite y ayuda al consejo. Para concluir la entrevista, ¿qué le aconsejaría a los nuevos visitantes para conservar el área verde? Bueno, nosotros Nosotros teníamos Los socios Nosotros en una sesión acordamos Una concesión o vender Las áreas verdes Está malogado Pero no vinieron Pero es un precio irrisorio Que no estaban dando Y los socios no estaban de acuerdo Y por eso no está descuidado Plenamente Los socios Por ejemplo nosotros Los socios no se preocupan Los socios no colaboran nada Para hacer la limpieza Por ejemplo si aquí había una idea Un proyecto de los mismos socios Que lo hubieran arreglado Y lo hubieran usado como Como un negocio para ellos Pero no, no, no Los socios más están su chacra Usted como por eso lo ve que está descuidado Plenamente descuidado Y los habitantes que están en la hacienda O sea Las áreas verdes De los áreas verdes El resto de Rontoy es solamente De la Toda la área verde Es de la cooperativa El resto Para donde está la turbina Eso está lotizado Eso va a ser de casa Está en el proyecto De educación urbana Para casa Pero si de la área verde Es de la Para acá Para finalizar Esperemos haber hecho Concientizar a la población huachana Y reiterar a la municipalidad Para que contribuya En las áreas verdes Y la restauración De esta ex hacienda Rontoy Ya que es un lugar turístico Muchas gracias Gracias a todos ¡Gracias!